Bueno, vamos a la conversación, a nuestra entrevista en la edición de Noticias de Quinta Visión Televisión, Cristian Meya Urra, director regional de Cercotec. Está con nosotros, algunos se preguntaban, ¿dónde está el director? Y me imagino que el director estaba trabajando, o no, director, ¿cómo está usted? Así es, muy bien, muchas gracias, Carlos, por este espacio. Como siempre, seguimos trabajando con nuestros emprendedores, con nuestros microempresarios, pequeños empresarios, porque sabemos que han sido momentos muy difíciles, pero en Cercotec seguimos poniéndole el hombro, y como siempre, buscando y gestionando más recursos para poder llegar a todo. Sí, claro, porque el hecho de tal vez no estar con su rostro ahí, o en conversación o entrevista en Quinta Visión Televisión, no significa que no ha estado trabajando. Eso lo decía de manera personal, porque ese tiempo que no estábamos en esta plataforma. Así es que ha sido un tiempo difícil, director, pero quiero que usted nos cuente sobre este programa del fortalecimiento gremial y cooperativo, del cual hemos conversado en alguna oportunidad, pero en pandemia, ¿tiene alguna novedad? Efectivamente. A partir de ayer, el día 29 de marzo, se abre a través de nuestra plataforma www.cdl, el programa especial de apoyo a todos los que son los premios de las cooperativas. Ya este programa, como tú bien dices, se ha lanzado anualmente, pero llegó marzo, y ciertamente tenemos que partir con nuestra oferta programática, se nos vienen los programas de almacenes, Capital Aveja, Capital Semilla, pero hoy día, lo que tenemos disponible, tu ingreso es en www.cdl.cl, que vas a encontrar con este programa especial, va dirigido a las cooperativas, que las asociaciones gremiales, cámaras de comercio, que la han pasado bastante mal, y ayer tuvimos una reunión con la Seremia Economía, con muchos dirigentes de la Cámara de Comercio de la región, y nos contaban lo complejo, pero lo bueno que es que tengamos este apoyo disponible. Ellos valoran mucho la posibilidad de fortalecer su gremio, y hay muchas otras organizaciones que se están creando. Así es que también tenemos una línea de creación, aquí tenemos una línea de creación y fortalecimiento, tanto para gremios como para cooperativas. Perfecto, los plazos son precisamente a partir de este lunes 15 y hasta el 29 de marzo, hasta también la hora muy importante, después de las 15, no hay posibilidad. ¿De cuánto recurso estamos hablando? Estamos hablando, depende si es creación o fortalecimiento, pero estamos hablando de 5 millones, 7 millones, 8 millones, 10 millones. Ahí tienen que revisar las bases, ingresen en www.cdl.cl, Margen Región de Valparaíso, y vayan viendo si son una cooperativa que se quiere crear, el monto es un poquito menor, que es un gremio que se quiere formar, también el monto es un poco más bajo, y tenemos obviamente para aquellas asociaciones que tienen venta y pueden acreditar venta hasta 25.000 UF, obviamente les podemos brindar apoyo también en fortalecimiento. ¿Qué se puede hacer con estos recursos, director, en términos generales? Mira, en términos generales, es apoyar la gestión de un gremio, o la creación de un gremio, o la creación de una cooperativa, o mejorar la gestión de la cooperativa. Nosotros hemos visto grandes proyectos, proyectos que han presentado en materia de digitalización, un gremio de mejor gestión también con sus asociados, de brindarles mejores servicios a sus asociados. Tú tienes que entender que hay muchos socios de las cámaras de comercio que a veces necesitan información fresca, y hoy día con la pandemia, ciertamente la digitalización les llegó a todos, y no todos estaban tan preparados, a lo mejor con todas las herramientas, para poder brindar ese tipo de ayudas, asesoría y acompañamiento que necesitan también los socios de los gremios. Las microempresas han sufrido enormemente, y hoy día hay mucha de la gestión que pueden hacer los asociados a través de un gremio, respecto a las medidas sanitarias también que tienen que cumplir en los momentos del plan paso a paso, en las aperturas que se están realizando. Muchos gremios pudieron comprar medidas de protección, pudieron repartirlas entre sus asociados, con el programa anterior, así que nosotros la verdad es que estamos muy atiertos a todo tipo de ideas, gestión fundamentalmente, pero también este año, si tú tienes la posibilidad de a través de tu proyecto presentar alguna innovación en materia de digitalización, o trabajar en economía circular, va a tener la posibilidad de aumentar tu proyecto en tres millones de pesos. Así es que la invitación a que ingresen y le dan las bases, todos los que tengan una cooperativa, una cámara de comercio, un gremio empresarial, van a poder postular a este fondo concursal, que está disponible desde el lunes, así es que la invitación a que vayan a revisar las bases, que ahí está todo muy detallado, y aquí pueden estar obviamente asociaciones gremiales, empresariales, federaciones, corporaciones, etc. Si alguno de estas ya lo obtuvo en otra ocasión, ¿puede postular nuevamente? Puede postular nuevamente, sabemos que son momentos muy complejos, y si te lo ganaste el año pasado, este año podría volver a ganarlo, siempre hay que presentar un buen proyecto, los proyectos obviamente van a ser evaluados, y los mejores proyectos van a ser elegidos, pero tenemos muy buenos premios, muy buenas cooperativas, trabajando en nuestra región, así que estoy seguro que vamos a tener un gran concurso este año. www.cercotec.cl, en el portal entonces, en el sitio web del organismo, pueden recabar más información. Director, se tomó dos ocasiones, porque usted es un trabajólico, oiga. La verdad, sí. Bueno, las últimas semanas de febrero, no fui a ninguna parte, porque la verdad es que hay que estar en casa, hay que guardarse, hay que mantener las distancias sociales, no traté de ni siquiera visitar a nuestra familia, la verdad que me hace bastante todo lo que se pudo, porque fue un año muy duro el año 2020, y teníamos que tener mucha fuerza, porque este 2021 se viene contra. Sí, así es, y no ha resultado tan sencillo, o tan distinto al 2020, este 2021. Ojalá que las cosas cambien de manera favorable, depende muchísimo de si nos cuidamos, y cuánto es lo que nos cuidamos. Director, Cristian Meya Urra, gracias por haber estado con nosotros, éxito en su tiempo. La verdad es que sí. Muchas gracias, Carlos, un saludo a todos, nos vemos. ¡Gracias!